La decidida apuesta de la Administración Armitage de mejorar la educación en Cali fue ampliamente reconocida en el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad en la Educación organizada por la UNESCO, el Ministerio de Educación y la Alcaldía de Cali. Evidentemente muestran de manera clara y evidente la voluntad política que se tiene de hacer la educación el principal mecanismo de transformación social. Y es que programas como Mi Comunidad es Escuela, nacido en la actual Administración Municipal, de acuerdo con autoridades en materia educativa, debe ser un ejemplo a replicar en Colombia y en el resto del mundo. Pensamos en la UNESCO que la escuela debe estar al centro de la comunidad. Es la política que la ciudad de la comunidad de Cali ha implementado aquí. La apuesta por mejorar y garantizar la educación en Cali, de acuerdo con el alcalde de Armitage, fue la mejor decisión en toda su administración. La educación es forjar mejores ciudadanos, es formar personas, más buenas personas y en eso estamos seguros de que no estamos equivocados y estamos trabajando por el lado correcto. Cali progresa contigo.